Abucheos a la salida de los juzgados de Juan Pequé Álvarez, uno de los empresarios condenados por el caso Baúl. Él también evitará la cárcel. A las puertas del Palacio de Justicia de Murcia, decenas de vecinos indignados por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, se concentraban para mostrar su rechazo a la suspensión de las penas, en este caso de prostitución de menores. No, no se puede tolerar. Me han dado un mensaje de impunidad ante las agresiones sexuales y la libertad sexual, que es totalmente intolerable. Pese la sensibilidad social que ha despertado este caso, los abogados de los empresarios siguen defendiendo el pacto de conformidad con el que se consiguió una rebaja en las condenas de sus clientes. Estamos conformidad, con la conformidad prestada por el tribunal, pues se ha ratificado en este momento. Ellos dicen sentirse arrepentidos por lo que hicieron. ¿Estás arrepentido? Estoy arrepentido. Mayor indiferencia mostraba Yesenia Mercedes Valladares, una de las madams que captaba a las menores en las discotecas o incluso a las puertas de los colegios. ¿Qué quiere decir Yesenia? ¿Estás arrepentida? Acabas de pedir disculpas. Su abogada tampoco atendía a los medios. ¿Cree que van a suspender la pena? Explíquenos usted. Mientras que los empresarios condenados evitarán la cárcel, las madams y los colaboradores de la red de prostitución infantil deberán esperar aún para conocer si finalmente acaban en prisión. Muchas gracias. Esto también ha hecho y también se acaba un almacén para el día de hoy en la continuación de estas sesiones. Está bien. Está bien. Está bien.